Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King Fumbari Chronicles Bienvenidos amigos para el canal y como siempre que os traigo información sobre este jueguito Me veis contento, me veis con una sonrisa de oreja a oreja y es que de verdad, súper súper hypeado No puedo estar más contento con todo lo que veo, con todo lo que muestran, con todas las cosas que anuncian De verdad que es todo increíble y aquí vais a tener toda la información sobre Shaman King Fumbari Chronicles Es un juego al cual le quedan nada más y nada menos que tres días únicamente para aparecer En el Twitter oficial del juego están haciendo una cuenta atrás con ilustraciones de los personajes de la serie Y sinceramente, insisto, tiene una pinta increíble y de hecho, hoy os traigo información sobre una de las publicaciones que hicieron ayer Una publicación que hace unos años o hace un par de años o hace un año, sinceramente creo que sí Porque hace un año ya de Grand Cross, un año y pico, hace pues eso, un añito o así Sinceramente yo creo que no me haría tan feliz Nunca he sido muy fan de un juego de este estilo, un juego que se basa en un anime Hacer personajes originales, es decir, personajes que no formen parte de la historia original Pero después de jugar Seven Deadly Sin Grand Cross, que ya sabéis que para mí ha sido y es el mejor juego de móviles jamás creado En términos de calidad, en términos de que esté currado, en términos de recompensas, de jugabilidad Bueno, de jugabilidad, al final siempre entra a gustos, de hecho, en cuanto a jugabilidad diría que no es mi gacha favorito Pero ya me entendéis, que para mí es un gacha que si no es un 10, está muy cerca de hacerlo Pues básicamente, este juego también va a traer una de las mecánicas características de Seven Deadly Sin Grand Cross Que es tener una historia original únicamente para el juego En el cual personajes originales creados por el propio mangaka, que esto realmente me ha llamado muchísimo la atención Estarán disponibles dentro del juguito e interactuarán con nuestros personajes favoritos de la serie Con Joa Sakura, con Lentao, etcétera, etcétera Así que esta publicación me hizo muchísima ilusión y dije, tengo que hacer un vídeo al respecto Y de paso, pues hablamos un poquito de las novedades, que realmente no es que sean muchas Pero comentamos esto que os había mencionado, de que están haciendo esa cuenta atrás Que solo quedan 3 días, que estéis preparados Sé que da bastante pereza, lo sé de sobra Sobre todo porque está en japonés, hay muchísima gente que me ha dicho Yo en japonés no lo voy a probar, Kaseshin, yo lo probaré cuando salga en global Y lo entiendo perfectamente Recordad que bueno, al igual que todos los juegos que han salido anteriormente en japonés Al igual que pasó también con Grand Cross Pues primero esperamos que salga esta versión Y que posteriormente acabe apareciendo una versión global a la que seguramente me acabe pasando Sin embargo, os lo digo desde ya Vais a tener contenido desde el primer día del juego en japonés Y si lo que queréis es empezar, pues suscribiros al canal Estad atentos a mis redes sociales Porque por ahí iré posteando absolutamente todo Y también aquí en Youtube os iré hablando de absolutamente todas las mecánicas y cosas que debáis saber Va a ser un trabajo bastante gordo Y eso lo sé de sobra Porque voy a tener que traducirlo absolutamente todo Pero de verdad que no puedo estar más jepeado No puedo tener más ganas Y sobre todo con todo lo que están enseñando Cada vez me meten más hype Y cada vez me meten más ganas de currármelo De verdad, porque por fin es un IP que me gusta Al igual que dentro de poco espero que saquen ese juego nuevo de One Piece Ese juego nuevo de Naruto barra Boruto Espero que sobre todo de Naruto no Que espero que esté a la vuelta de la esquina También tendréis un vídeo dentro de poco hablando sobre esto Pero Shaman King es real Shaman King Fumari Chronicles ocurre ya Y ocurre dentro de nada Y ya os digo yo que me lo voy a currar Y que si queréis contenido del juego Aquí lo vais a tener Así que sin más Vamos al lío Vamos a ver absolutamente todo esto que se estaba mencionando Y para ello nos vamos como siempre al Twitter oficial de Shaman King Recordad Día 8 de diciembre Estamos a día 5 A día de hoy Así que lo tenemos a la vuelta de la esquina Está nada más Al lado Es que está al lado No puedo decirlo de otra forma Así que recordad En QAPP os lo podéis descargar de forma normal En vuestras tiendas de aplicaciones normales No lo vais a tener Porque obviamente Para tenerlo en vuestras tiendas de aplicaciones normales Tendrá que salir primero de forma global Que espero que no tarde mucho Así que iremos viendo Por otro lado Aquí tenemos esta serie de publicaciones Las cuales os estaba mencionando Aquí tenemos a Jorojoro A Chocolop Y a Rentao Hablándonos o diciéndonos Que nos quedan únicamente 3 días Cada uno con un dedo levantado Haciendo referencia a esto Y como os mencionaba Han estado haciendo publicaciones de este estilo Durante toda esta semana Bueno, sí Desde que anunciaron la salida del juego Creo que han estado todos los días Desde el día 7 Anunciando esta salida La primera fue con Juntao Aquí tenemos a Ryu A Lyserk Y a dos personajes De los cuales No me acuerdo de su nombre Siempre me da mucha rabia No acordarme los nombres Me tengo que poner al día Me queda poco Anunciando que quedaban 4 días Luego tenemos por aquí El anuncio del día 5 Con los personajes estos Que los vi hace nada Y no me acuerdo del nombre tampoco Eran guerreros Que eran resucitados Por la familia Tao Y modificados Básicamente Este de hecho Era el El maestro Del Ipailong Qué ganas Qué ganas Qué ganas Y aquí tenemos Información de la cual Os voy a hablar dentro de poquito Pero bueno Primero quería enseñaros Simplemente esta serie De publicaciones En las cuales nos hablaban De cuándo iban a aparecer Aquí tenemos Esta del día 6 Estos personajes No los recordaba Y son súper trambólicos De verdad Los espíritus de Tamao Son súper Súper trambólicos Y por aquí la de Juntao Imagino que los últimos días Serán Yo a Sakura O algo por el estilo Seguramente O yo a Sakura Así que lo iremos viendo Conforme Vamos Mañana y pasado Si es que no queda Absolutamente nada de tiempo Nos quedan 3 días Nos queda muy Muy poquito tiempo Pero bueno Hoy venimos a hablar De esta serie De personajes Estos personajes originales Los cuales el mangaka Ha diseñado Exclusivamente Para esta serie Que sinceramente Para esta serie Perdón Para este juego Que sinceramente Me alegra mucho De verdad Ver cosas parecidas A Seven Dead Sea Grand Cross Que a pesar de que Sabéis que ya no lo juego Y que me he cansado Muy rápido de él Admiro Porque lo admiro Es algo que Realmente me da Muy buena espina Y sobre todo Después de lo cuidado Que se está viendo el juego Así que Que sepáis Que Hiroyuki Takei Que es el creador De Shaman King Ha diseñado Personalmente Estos personajes Únicamente Para el juego Ya tenemos los nombres De los mismos Y aquí tenemos Lo que sería Básicamente Una pequeña Descripción O lo que Sus Dobladores Sus Seiyus Piensan Sobre ellos Ahora vamos a ver Un vídeo En el cual los presentan Tiene muy Muy buena pinta No vamos a ver Creo que no vamos a ver Sus habilidades O no he llegado A ver sus habilidades Pero obviamente Tiene mucha Estoy muy hypeado Si es que no puedo decirlo De otra forma Así que aquí tendríamos A los personajes Estos que estáis viendo Por aquí Tanto a los personajes Como a sus seiyus Este me parece Más bonito La verdad me parece Súper súper precioso Y luego pues bueno Este también mola Una auténtica barbaridad Se le ve bastante Refacherillo Y luego este por aquí Pues también mola Una auténtica barbaridad No sé Están todos muy chulos Con la estética Obviamente Del nuevo Animu Así que los iremos viendo Dentro de muy poquito Como os estaba mencionando Lo que he hecho Ha sido traducir Lo que es el texto Que encontramos En cada una de las imágenes Y parece ser Que únicamente Nos habla De lo que piensa Sobre el personaje Sobre lo que el seiyu Piensa del personaje Y nos comentan Un poquito por encima Quienes son Algunos de ellos Por ejemplo Nos hablan de Mirisira Que es este personaje De aquí El que yo os he mencionado Que me parece muy bonito Que al parecer Es una pequeña Chamana nómada Y que bueno Que iremos viendo Que es lo que Podemos encontrar Dice que parece Un poco callada Pero que nos encontraremos Otro tipo de cositas Más adelante De hecho pues bueno Ya os digo He traducido absolutamente todo Pero no hay realmente Mucha información al respecto Y aquí tendríamos La publicación En la cual Nos muestran el vídeo El vídeo El cual lo vamos a ver En Youtube Para verlo En mejor calidad Así que Vamos allá Vamos a verlo Que ganas tengo Dios Nuevos personajes Aquí nos dicen Que están Realizados Por el mangaka original Los bocetos Y en nombre Los personajes Lo tengo por aquí Apuntado Aquí tenemos El que entiendo Que será como Como nuestro prota Quizá Coel Nuestro prota Coel Aquí tenemos Aquí tenemos A Midi Shira A Roca O Rock Imagino que será Roku Y por último Este que El traductor Me lo ha traducido Como Talento No sé gente De verdad que Que me parece Increíble O sea El nivel de detalle Me parece Realmente increíble En serio O sea Me parece Una auténtica barbaridad Y nada Quedan Tres días Para Empezar a disfrutar De este maravilloso Jueguito Esperemos Por favor Lo pido desde ya Que no haga falta VPN Por favor Si hace falta VPN Me vais a partir A la mitad Pero lo voy a jugar Igual Porque es muy bonito Y sobre todo Pues bueno A desear que salga Cuanto antes La versión global Para que la mayoría De vosotros Decidéis darle un try Porque sé que hay Muchísima gente Que por el hecho De estar en japonés Y yo mismo A mí Me da bastante pereza Pero Quiero currármelo En serio Me lo voy a currar Una auténtica barbaridad Así que vais a tener Una auténtica Barbaridad de contenido Así que por lo pronto Shaman King Fumbari Chronicles Tres digitas Para su aparición Aquí tenéis la información Que venía a comentaros Personajes originales Del juego Los cuales seguramente Podamos sumonear Que podamos encontrar Que podamos desbloquear Durante nuestra aventura Así que Lo iremos viendo Suscribiros Si queréis Manteneros informados E informadas De lo que vaya a ir apareciendo En este maravilloso juego Y sin más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os hype Tanto la información Como a mí Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.